Un día después de que fuera declarado culpable de estos 16 cargos por corrupción, el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, está llamando a sus aliados e informándoles que tiene la intención de renunciar al Senado. Según es la última información que tenemos, confirmaron dos fuentes directamente familiarizadas con las conversaciones. Tras el veredicto de culpabilidad por presuntamente aceptar sobornos de parte de tres empresarios de Nueva Jersey a cambio de darles contratos millonarios y también de detener una investigación criminal. El Comité Demócrata Estatal de Nueva Jersey, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, también el gobernador Phil Murphy han pedido que dimitiera. Al menos 44 senadores demócratas le pidieron que lo hiciera desde que se le dieron a conocer estos cargos. Sin embargo, él se ha estado resistiendo. El 29 de octubre está pactada su sentencia, pero estaremos muy al pendiente por si decide dimitir. Julio. Bueno, pues sí, esta es una noticia en desarrollo. Seguramente habrá novedades. Carla, muchas gracias.